Uno de los instrumentos más importante y más necesario en la vida de todo verdadero cristiano es la gracia de la oración. Y Dios no nos ha dejado en ignorancia. Él nos ha dado cómo orar, qué pedir y ha prometido responder nuestras oraciones. Así que hoy hablaremos de eso. Un requisito sobre la fe en la oración. Y el texto para considerarlo es Santiago 1.6. Que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. En el versículo podemos desglosarlo o dividirlo, separarlo en tres partes. Un mandato que pida con fe, sin dudar. Un argumento, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Una inestabilidad, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así que tan pronto uno oye este versículo, se da una mezcla de sentimientos en uno. Por un lado, es esperanzador porque Dios quiere oír mi oración. Y me ha dicho que le pida con fe para atenderme, para suplir todas mis necesidades. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el simple oírlo demanda un esfuerzo. ¿Y por qué demanda un esfuerzo? Porque el mejor de nosotros tiene una fe débil. Así que oírlo demanda esfuerzo. ¿Y qué está diciendo el versículo? Que una oración sin fe no es oración. Nótense el mandato. Que pida con fe, sin dudar. ¿Y qué es la fe en la oración? Varias cosas. Primero que el Señor ve tu fe, no tanto tu manera. No la elocuencia de tus palabras, sino la confianza en Él. Es como si alguien te da un regalo y te trae el regalo con lo que tú has pedido. Tú has pedido que siempre te traiga el regalo envuelto en un papel blanco. Y si no hay papel blanco, no lo acepta. Dios no acepta nuestras oraciones si no es con fe. Notemos y recordemos el caso del apóstol Pablo cuando dice la voz del cielo y aquí él ora. Él es un verdadero creyente. Eso es lo que está diciendo. Y el texto nos está diciendo también que la falta de fe en la oración produce inestabilidad mental, desasosiego, depresión, inquietud, intranquilidad. Es la fe lo que da quietud y paz al corazón. Y para muestra un botón. Ve ahora en la adversidad como está el mundo. Turbado, inestable, no saben qué hacer. Un virus ha venido y no saben qué hacer. Las grandes autoridades no logran ponerse de acuerdo. ¿Y por qué no logran ponerse de acuerdo? Porque no hay paz y no puede haber paz donde no hay fe. ¿Y qué fe demanda aquí? La fe es esta. Nótense que pida con fe. En otras palabras, consciente, convencido, persuadido que tu oración será escuchada por Dios. Como dice el salmista en otro lugar y lo propone. Oh Dios, tú oyes la oración. Y esa es la esencia de la fe aquí. Que Dios oye tu oración. Y eso incluye varias cosas. Esa confianza incluye varias cosas. Primero incluye que Dios es omnipotente. Que Él es hábil, capaz de suplir todo lo que cuanto tú necesitas. Y además es de inmensa compasión. Dios clemente, lento para la ira, grande misericordia. Que esas cosas llenen el corazón. Puesto en un lenguaje sencillo. Cada vez que tú ores, ten tu corazón sintonizado en esto. Que Dios puede y Dios quiere responderte. Como aquel leproso que vino donde el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué tú quieres? Yo quiero que me sanes. Porque Dios puede, todo lo puede. Él es omnipotente y Dios quiere. Como decimos por ahí, Dios lo controla todo. Pero no es un simple decir. Es que esté en el corazón. Si realmente tú crees que Dios lo controla todo. Entonces tu corazón estará en paz. Si no está en paz, en tranquilidad, entonces eso significa que fue un simple decir. Pero hay algo más que hay que tener presente. El Señor Jesucristo es en quien Dios tiene toda su complacencia. Dios solamente se complace en Jesucristo. Se complace en nosotros porque estamos en Cristo. Él solo nos acepta en Cristo. Por lo tanto, toda vez que tú ores, que sea con fe. Y tú sabrás si tienes fe si tu corazón viene en paz. Y diciendo esto, Señor, se haga su voluntad. Y al final, rogamos de esta manera. Señor, danos fe para orar confiado en ti. De que tú eres el Dios omnipotente de inmensa compasión. Y que tú puedes y tú quieres en todo tiempo hacernos el bien. Amén.